Hola chicos y muy buenas, hoy os quiero dar 5 consejos de como enfocar mejor con tu cámara reflex Bien, como ya sabéis, muchísimas veces descartamos fotos muy muy buenas, con buen encuadre, con una buena mirada entre las personas que estamos fotografiando o lo que sea Simplemente porque el enfoque no es perfecto Si, nos pasa y nos pasa muchas veces, pero hoy te traigo 5 consejos de como mejorar todo esto o como evitar fallos muy comunes El primer consejo que te quiero dar es elegir un punto de enfoque No dejar que la cámara elija por su cuenta cualquier punto de enfoque, sino tu elegir uno Para que me entiendas, imagínate que esta cámara que me está grabando ahora mismo, está funcionando con todos sus puntos de enfoque Que es como lo está haciendo porque está en modo de video Imagínate que hay algo por aquí, no, por aquí y yo estoy aquí, pero a mi no me ve No, porque hay algo entre la cámara y el sujeto Cuando esto pasa no siempre nos damos cuenta, puede que estemos en el bosque y que haya una rama pasando por encima o lo que sea Y la cámara es donde va a enfocar, lo más cercano que encuentre va a enfocar ahí Es por eso que si tú seleccionas un punto de enfoque, un único punto de enfoque, va a enfocar solamente ahí y así vas a evitar este fallo Pero hay otro fallo que comete muchísima gente por comodidad y es seleccionar el punto de enfoque del medio Entonces lo que hacen es enfocar en un punto y reencuadrar Bien, ¿qué es lo que pasa? Especialmente cuando estamos utilizando objetivos muy luminosos Como por ejemplo el que estoy utilizando ahora mismo que es un 35mm CF1.4 de Sigma Art Lo que pasa es que el pequeño movimiento que estamos haciendo para reencuadrar Igual desplaza la cámara o igual cambia la distancia entre la cámara o el sensor de la cámara y el sujeto con un centímetro, dos centímetros Y esto con objetivos muy luminosos es muchísima diferencia, especialmente cuando estamos relativamente cerca Y es por eso que mi segundo consejo para hoy consiste en mover el punto de enfoque y seleccionar el punto de enfoque más cercano al punto donde quieres enfocar Por ejemplo, si hay un punto de enfoque justo encima de mi cara o mi ojo, selecciona este Ahora, si yo estoy más al lado del frame o del encuadre, selecciona otro punto de enfoque Y aunque no coincide exactamente con mi ojo, si seleccionas el más cercano, el movimiento que vas a tener que hacer con la cámara para reencuadrar va a ser mínimo De esta forma vas a evitar este desplazamiento, este cambio de distancia entre el sujeto y la cámara Que muchísimas veces resulta en una falta de identidad en nuestra fotografía El consejo número 3 consiste en presionar el botón de disparo a fondo antes de que haya enfocado la cámara Normalmente, en la gran mayoría de los casos, las personas se enfocan de la siguiente forma Mantienen el botón presionado a medidas y cuando detectan la confirmación de enfoque El pitido normalmente pipip o la lucecita roja dentro del visor Saben que ya la cámara ha enfocado y pueden disparar Bien, pasa algo parecido a lo de antes, especialmente si te estás moviendo o si el sujeto se está moviendo Desde que escuchas el pitido pipip y haces el disparo, ya la distancia probablemente habrá cambiado Y esto otra vez resulta en una foto desenfocada Entonces, ¿cómo reducir este tiempo entre la confirmación de enfoque y el disparo? Muy simple, si presionamos el botón hasta el fondo Especialmente en los casos cuando tenemos un punto de enfoque posicionado exactamente sobre nuestro sujeto Cuando presionamos el botón de disparo hasta el fondo Lo que va a pasar es que la cámara no va a disparar hasta que no confirme el enfoque Pero en el momento en el que la cámara ha detectado que está todo perfectamente enfocado Va a disparar sin ningún retraso De esta forma, evitas este pequeño lag en el tiempo Esta pequeña posibilidad de cambiar la distancia entre el sujeto y la cámara Y te aseguras de que el enfoque va a estar muchísimo mejor Luego hay otro caso en el cual puede ser difícil enfocar Y es el caso cuando estamos disparando a contraluz Especialmente a mí me encanta hacer retratos y que el sol esté justo detrás de la persona Pero a un lado, de tal forma que se vea en la foto Que esté quemando la foto, mucha gente me critica por esto Pero en estos casos la cámara no puede enfocar porque por la luz del sol Le cuesta detectar dónde exactamente tiene que enfocar Para solucionar este problema es suficiente con poner nuestra mano encima de la parte frontal del objetivo Cubrir incluso una parte del objetivo, de la parte frontal del objetivo Para que no pueda llegar el sol directamente al sistema de enfoque Enfocar y entonces quitar la mano Esto funciona especialmente en los casos cuando no hay un movimiento Cuando ni tú ni el sujeto os estáis moviendo Entonces cubres el sol, enfocas, quitas la mano y disparas De esta forma he conseguido retratos muy chulos con una iluminación muy curiosa A mí por lo menos me gusta y es un momento muy difícil para enfocar De esta forma lo puedes solucionar El consejo número 5 es especialmente para las personas que se dedican a la fotografía de paisajes ¿Qué es lo que podemos hacer mejor con el enfoque ahí? Pues cuando estamos enfocando a algo que está a una gran distancia de nuestra cámara Por muy buena que sea la cámara o el objetivo o ambas cosas Muchas veces el enfoque no es 100% preciso Entonces lo que sí podemos hacer es encender el Live View de la cámara De forma que podamos ver en la pantalla lo que ve la cámara Y ampliar la imagen que normalmente la cámara nos permite ampliar hasta 10 veces esta imagen Y enfocar manualmente ¿De acuerdo? Pero cuando lo hacemos tenemos que abrir el diafragma de todo Especialmente en paisajes normalmente disparamos a algo como entre f5.6 y f16 Bien, pues solamente para enfocar abres el diafragma de todo Aumentas la velocidad para que tengas una exposición más o menos correcta Amplías la imagen digitalmente Enfocas perfectamente Tienes que poner el objetivo en modo manual de enfoque Después cierras el diafragma, haces tu exposición, no tocas el enfoque y disparas Esta es la mejor forma de asegurarte que vas a tener el enfoque perfecto en paisajes Y también como un extra, para que estés aún más contento, te voy a contar una cosita más En el caso de que tú detectes que tu cámara cada vez que enfoca con un cierto objetivo Hay un desenfoque pero siempre es el mismo O sea, siempre es un poquito más atrás o siempre un poquito más adelante Lo que se llama back focus o front focus Esto significa que este objetivo concretamente tiene un pequeño desajuste Y muchas cámaras, especialmente las full frame Tienen la posibilidad de hacer el denominado microajuste de enfoque Lo que hace esto es proporcionarte dos opciones Opción número uno es configurar la cámara de tal forma que siempre Mueva el enfoque un poquito para atrás o un poquito para adelante Y la opción número dos es hacerlo con un objetivo en concreto O dicho de otra forma, configurar cada objetivo por separado Porque la cámara detecta no solamente el modelo del objetivo Sino el número de serie de este objetivo De tal forma que incluso si tienes dos objetivos idénticos Tú puedes configurarlos con un enfoque diferente Y la cámara va a respetar estos ajustes Y los va a aplicar cada vez que montes este objetivo en tu cámara De tal forma que tú puedes hacer unas cuantas pruebas En casa o donde sea Ver cuál es el... Hasta qué punto el desenfoque falla Hacer ajuste Probarlo otra vez hasta el momento En el que estés 100% seguro de que tienes el ajuste perfecto Otro tip para hacerlo mejor es Hacer pruebas a grandes distancias No a medio metro, no a un metro Sino empezar a un metro Y después cuando te estés acercando al ajuste perfecto Enfoca algo que esté igual a 20, a 50, a 100 metros Porque es ahí donde se va a notar más este desajuste Haz las pruebas Configura perfectamente tu objetivo y tu cámara Y a partir de este momento te puedes asegurar de que Tu enfoque va a depender más de tus habilidades Y no de tu cámara o tu objetivo Porque ya van a estar perfectamente configurados Lamentablemente este ajuste No existe en muchas de las cámaras Que son de gama un poquito más baja Pero bueno, tal vez algún día Empiecen a meterlo en más y más y más cámaras Esto ha sido por hoy chicos Espero que este video os haya gustado Y si es así ¿Por qué no compartirlo con vuestros amigos? Eso sería un gran favor para mí Pero también un gran favor para ellos Porque podrán disfrutar de este contenido De todas formas, si te ha gustado este video Es muy 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 probable que te gusten también Estos dos que te pongo aquí Porque son relacionados de alguna forma a este ¿De acuerdo? Esto ha sido para hoy chicos Yo soy Julián Marinov Nos vemos en el siguiente video Y hasta la próxima Chao Chau Chau Chau